Este próximo 25 de abril se llevará a cabo en México la cuarta marcha por la vida, que desde el 2012 miles de personas se reúnen con el fin de pedirle a nuestros representantes el respeto a la vida. Desde la despenalización del aborto en 2007 hasta febrero de este año, se ha privado de este derecho a más de 135.000 bebés en clínicas públicas y aún se desconoce cuántos miles más en clínicas privadas. La marcha surgió hace cuatro años en nuestro país para hacer frente a la problemática del aborto, para mostrar su inconformidad ante las leyes que lastiman a las mujeres y terminan con la vida de los más inocentes. Alison González, vocera de Pasos por la Vida, comenta para YoEnFuyo.com la iniciativa de traer desde Estados Unidos esta marcha para defender y hacer valer el derecho de la vida en nuestro país. Pasos por la Vida nació en el 2012 a raíz de la despenalización del aborto en el 2007 y surge por la inconformidad de esta ley. Algunos compañeros tuvieron la oportunidad de vivir la marcha por la vida en Estados Unidos y monumental, muchísimas miles de personas. ¿Por qué no traerlo a México? ¿Por qué no exigir lo mismo aquí en México? Entonces así fue como nació la primer marcha por la vida en el 2012. ¿Por qué una marcha? Una marcha es una buena forma de reunir gente, de mostrar nuestra inconformidad ante las políticas que están hoy en día. No queremos la muerte, queremos la vida. Hay muchas opciones y ninguna de ellas lleva a la muerte. Asimismo, la vocera expresa que la muerte no es una opción para el beneficio de la sociedad. Bien podría parecer que no es problema mío. Yo ahorita estoy estudiando, no tendría por qué estar embarazada. Pero lo he vivido en mi sociedad, amigas, familia, desde mi familia, mi mamá. Mi mamá hubiera dicho que no, no estaría aquí. Y también lo viví con mi hermana, muy joven se embarazó, 18 años. Tiene un futuro por delante y toda una vida. Y podríamos decir, o sea, esto vino a cortar, ¿no? Y a fin de cuentas se decidió por la vida y fue cuando yo aprendí lo que era el valor de la vida, ¿no? O sea, ver a mi sobrino, ver qué hubiera pasado si no hubiera estado él, la alegría que manifiesta en nuestra familia. Entonces, manifestarnos por la vida es apoyar a esa mujer que por diferentes causas se siente acorralada a tomar esta opción, que claramente no es una opción, la muerte no es la opción. Entonces, si yo desde ahorita le digo, tienes mi apoyo, no estás sola, entonces creo que sí podemos lograr un buen cambio. Defender el derecho a la vida, apoyar a las mujeres embarazadas, brindarles una verdadera opción de desarrollo personal y promover la paternidad responsable son algunas de las razones por las que Pasos por la Vida te invita a formar parte de esta magna marcha en su cuarta edición en la Ciudad de México. El derecho a la vida, en primera es lo que tenemos en este momento, tú y yo tenemos vida y no podemos tener libertad, no podemos decidirnos por algo si no tenemos vida. Entonces, defender la vida desde ahorita para poder ser libres después es lo primario. Yo por eso los invito el sábado 25 de abril a las 10 de la mañana en el Monumento a la Madre, en el cruce de Reforma y la Avenida Insurgente, a que nos acompañen, inviten amigos, familia, a todos los que quieran, tenemos que unirnos, defender la vida, es lo único que tenemos en este momento y si no lo hacemos ahora, ¿quién lo va a hacer de ustedes? Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. Gracias por ver el video.